Bien, pues el primer subjefe que vamos a aniquilar va a ser a Web Spider Así que, para eso necesitamos el Twint Slasher que nos dan en el escenario del tren Venciendo al contrincante que es como un tipo león Fácilmente con esa habilidad le damos el ateraraña y lo haremos caer de esta forma Ay, ok, no cayó ahí, ahorita cae Y bien, así le bajaremos un poco más de vida Esa es la debilidad de Web Spider ¿Por qué elegí este escenario? Porque es más fácil, ya que están todos los jefes Y así ya teniendo todas las habilidades, sabremos cómo vencerlo rápidamente Así que sin más que decir Ok, ahí nos han tomado Bien Ahora esperemos a que baje Y rápidamente le vamos a dar con el ataque cargado Bien Bien, bien, bien Perfecto, lo hemos vencido Solamente hemos recibido un solo daño Y así es como se vence Web Spider Vamos con el siguiente jefe Bien, para este jefe Vamos a entrar rapidísimo Escogí este escenario porque es súper fácil Están todos los jefes O los ocho subjefes Así que vamos a empezar con Bien Bien, para este necesitamos la habilidad de Soul Body Esta habilidad nos la dan cuando peleamos con el pinche champiñoncito Y pues bien Vamos a empezar De una vez Bien Ahí Rápidamente Y así es como vencemos rápidamente Verga, verga, verga Ahí está Perfecto Bien Y así es como trabamos rápido este men Y así Un disparo más Y muerto Perfecto 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 Vamos por el siguiente Bueno En este jefe Vamos a continuar Si no me equivoco Sigue Ok Sigue Jet Stingray Vamos a ocupar la habilidad que nos dieron con Frost Wild Rust Y rápidamente Lo vamos a vencer Y así es como trabamos a Jet Stingray Ah, mierda Ahí está Y así vamos a tratar de no recibir ningún daño Solamente aturándolo Bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Con esta habilidad Rápidamente Vamos a acabar con Jet Stingray Sin la necesidad de movernos de esta parte Bien Así 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 Rápidamente Vamos a vencer a Jet Stingray Puta mala Ahí está Bien 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 Si nos alcanzó a tocar Cuando iba de subida Ni modo Pero ya vencimos a Jet Stingray Vamos por el siguiente Subjefe Bien Ahora vamos con Con Split Mushroom Para eso necesitamos la habilidad de Web Spider Y es fácil vencerlo Aquí vamos a combinar los ataques El ataque normal Y el ataque de Web Spider Y ahorita les enseño de que forma lo vamos a ocupar Vamos a dejar sostenidos Este Y le vamos a dar Ahí Esperamos a que se recupere Ahí otro Bien Así vamos a ir alternando Los ataques Hasta vencerlos rápidamente Bien Bien Si le damos disparo con el Web Spider Mientras está brillando No vamos a No vamos a Lograr nada Bien Así rápidamente Se vence el Split Mushroom Vamos por Otro jefe más Rápidamente Vamos por el último Que es el buen Slash Beast Bien Bien pues el siguiente jefe Del escenario Sigue Magma Dracoon Para eso necesitamos La habilidad La habilidad que nos da El Old Para poder Aniquilar rapidísimo A Magma Dracoon Así que vamos Directos Con Magma Dracoon Bien Aquí empieza el ataque Bien Ahí les vamos Y así fácilmente Trabamos A Magma Dracoon Incluso 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 Podría estarme Comiendo unas papitas En estos momentos Casi nos da Y así fácilmente Vencemos a Magma Dracoon Bien Perfectísimo Hemos vencido A Magma Dracoon Con su debilidad Sin recibir Nada de daño Vamos con el siguiente Bien Bien pues vamos Vamos con este jefe Sigue el buen Frost Walrus Ese lo vencemos Con la habilidad Que nos da Magma Dracoon Es súper fácil ¿Sabes? Ahí les va Ahí les va Ahí les va Le damos uno así Ay Mierda Bien Ahí le damos Con el disparo cargado Esta suele Debilidad Ahí vamos Ahí le damos Con el disparo cargado Otro más Otro más Otro más Otro más Muerto Así se vencer Rapidísimo A Frost Walrus Vamos por los últimos Dos Bien pues vamos Por el otro jefe Uno de los subjefes Ahora vamos a empezar Y ya vencemos a saber Y ahora vamos contra Contra Storm Oh Este está más fácil Lo vencemos con la habilidad Que nos dan Con el buen Cyber Peacock Que viene siendo El Aiming Laser Es muy fácil Atorarlo Y fácilmente Así Rápidamente Lo vencemos Sin recibir Daño Bueno Vamos a tratar De no recibir Daño En este Ah Mierda Si nos dio Bien Lo hemos vencido Rápidamente A Storm All Vamos con el Siguiente jefe Bien para Slash Beast Súper rapidísimo Vamos 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 a ocupar La habilidad Que nos dieron Con Jet Stingray Esa es su debilidad De Slash Beast Vamos a ponerla De una vez No mames Ahí está Solo tenemos que brincar Y así Rapidísimo Podemos trabar Este mend Y rapidísimo Acabamos Con Los Ocho Mini Jefes De Mega Man X4 Así Facilísimo Con sus debilidades Y por supuesto Les voy a dejar Otro video Para como vencer A El buen Sigma En sus fases Después del video Te haya gustado Te haya divertido Soy el chico que juega Y nos vemos Hasta la próxima Muchísimas gracias Por ver el video El link de Facebook Gaming Te lo estaré dejando En la parte de la descripción Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima